Yo he tenido la posibilidad que vine aquí cuando era increíble pensar que podía haber un refugiado nicaragüense. Documentar mi caso fue difícil porque en aquel momento todavía eran los años en que la dictadura contaba con todas las máscaras, ¿verdad? A los costarricenses les fascina ir a pasear a Nicaragua y entonces cuando uno decía que estaba aquí por un problema así resultaba difícil de creer. Eso me permitió convivir con un contexto en el cual me ubiqué como una migrante y sobre todo me tocó asimilar sola lo que significaba la pérdida de mi país. Digo sola porque efectivamente ahora hay redes entre los muchos refugiados que vienen y se acompañan. Ese camino me enseñó muchas cosas porque al final las personas como yo que vienen de familias con apellido aún cuando podía enfrentar situaciones difíciles en Nicaragua los privilegios andaban alrededor, ¿verdad? Y creo que fue necesario venir a Costa Rica para empezar de cero y darme cuenta que lo que podía llegar a tener iba a ser por mi propio esfuerzo como le toca a muchos, ¿verdad? Entonces aprendí el valor que tiene la humildad y también desarrollé la capacidad para crearme nuevas maneras de tener empleo porque donde estoy hoy porque donde estoy hoy no estuve siempre aquí para poder dar clases tenés que hacer todo un proceso nunca he tenido ningún puesto en ninguna organización ni academia, soy una colaboradora pero sí ha sido necesario el tratar de construir desde formas de vida que a uno le da la comodidad el puesto de directora de ONG y quizá encontrarte con vos misma de una manera más genuina hoy muchas de las cosas que tenía en Nicaragua no las quisiera volver a tener porque me acostumbré a una forma de vida más simple por decirlo así lo cual no significa que sea menos feliz y lo otro es empezar entonces al partir de cero y pasar por situaciones que un día contaré eso te permite disfrutar los pequeños logros como grandes creo que uno empieza a valorar cada cosa que tiene de una manera distinta y también confirmar tu dignidad porque sabes que lo que has pasado ha valido la pena porque tiene que ver con una convicción pero definitivamente que estos procesos son profundamente sanadores hoy a nueve años yo siento que tengo un equipaje para volver un día lleno de muchas lecciones, lleno de muchas capacidades y recursos para seguir sanando porque sin embargo después de situaciones como las que yo he vivido y como las que muchas personas han vivido sanar sigue siendo, va a ser una tarea permanente Yo espero volver a Nicaragua, yo espero poder llevar todo lo que he aprendido y por eso es que la gratitud a Costa Rica consiste en que han abierto sus puertas y sus recursos para que uno aprenda eso no significa que te hayan dado una pensión o que te hayan dado un puesto alto sino que en sí mismo donde nosotros estemos aprendemos lo que está a nuestro alcance y en ese sentido yo quisiera ojalá que muchas personas que se han ido no nos acomodemos sino que un día de la manera que sea podamos retribuir al país lo que hayamos aprendido Yo creo que hay que aprender a vivir con el riesgo esto tal vez es parte del problema nosotros tenemos los migrantes y los refugiados dos actitudes uno que queremos escapar de la realidad y entonces pensamos que aquí venimos a olvidar el pasado y viene esta frase de la dictadura no se va ahorita entonces disfrutemos, vivamos y al final eso es escapar no de la dictadura sino de uno mismo esa es una actitud la otra es vivir con miedo, encerrarse y también continuarse sintiendo perseguido en un contexto donde algunas cosas han cambiado yo creo que en mi caso he tratado de manejar los riesgos con responsabilidad no tengo una vida 100% como muchas personas pero porque mis hábitos tampoco son de mucha apertura pero creo que manejar los riesgos es lo que todos debemos hacer porque el cambio de país tampoco es una garantía la realidad es que las condiciones de seguridad empiezan por tener nosotros mucho cuidado con no tener conductas de riesgo y eso es parte también de las cosas que hay que aprender y nosotros